Muy buenas, guapísimas. Atención porque sabemos por qué quieren echar a Marta Riesco de ni que fuéramos. Había que hacer una pequeña investigación y recopilar un par de datos, pero se les ha visto la hilacha tanto a María Patiño como a la producción, porque como sabéis, a ver, todo el mundo habéis visto esta pelea donde Marta Riesco tiene un cruce de palabras con María Patiño y demás. Vamos a escucharlo. Ha dicho María que me parece súper importante el tema del acoso laboral, es algo fundamental y yo que lo he sufrido. Pues deba razón. Pues haber denunciado, vamos a continuar. Pero no lo denunciaste por eso, Marta. Yo no voy a tragar por una mentira, por despido improcedente. Punto. Punto, ¿no? Usando su rol de presentadora para denigrar a los demás, sea Marta Riesco, sea otra persona, aquí es independiente. Sabemos toda la historia de Marta Riesco, lo hemos hablado muchísimo en este canal, en el otro canal, en Periodismo Azul, lo hemos hablado. Sabemos del pie que coge a Marta Riesco, pero también hay que ver el resto, ¿no? María Patiño aquí utilizando su rol de presentadora para denigrarla. Y bueno, ha pasado una serie de cosas. Lo primero que nada es que, como sabéis, hace unos días, cuando María Patiño y la Esteban fueron a la revuelta de Broncano, presentó Marta Riesco y presentó Javier de Hoyos. A la audiencia que mira este programa, que a ver, no puedo menospreciarlos, pero la gran mayoría son seguidores de Rocío Carrasco, ¿no? Y sabemos la gentuza que sigue a Rocío Carrasco, sobre todo los que están aquí en la red social de X. Bueno, a esa gente le gustó muchísimo cómo conduce, cómo presenta Marta Riesco, cómo presenta el otro muchacho, Javier de Hoyos. Y esto, por supuesto, le habrá dolido en el ego a María Patiño, ¿no? Por lo cual ahora María Patiño anda con los pelos de punta respecto a esto. Y esta cuenta, particularmente la de todo salseo, ¿no? Que siempre están cotilleando y van para el lado de Rocío Carrasco también, nos pone No me está gustando nada la actitud que está teniendo María Patiño con Marta Riesco. Después se queja en redes que la ponen verde y apoyan a Marta, pero que es hija de mi que fuéramos 11 de octubre. A ver, ¿no? Esto nos deja algo muy sencillo, ¿de qué es? Que la audiencia, ni que fuéramos, si mañana despiden a Marta Riesco, se lía. Si mañana despiden a María Patiño, está bien, está bien. Por supuesto que en este sentido María Patiño se debe sentir como que le están quitando el trabajo, qué sé yo. Porque que la audiencia prefiera más a una chavala como Marta, a una grande de la televisión como se debe sentir María Patiño. Y es algo que te duele en el ego. Y también esto lo ha visto la propia Marta, que ya anda compartiendo historias. Recordaréis las famosas historias de Marta Riesco cuando se peleaba con Antonio David, cuando se peleaba con Rocío Flores, cuando quería atacar a Ola Moreno. Bueno, han vuelto esas historias y ahora han puesto un comentario que es prácticamente un papiro egipcio. donde aquí un chaval ve que ni que fuéramos siempre sacan el pasado de Marta a colación, ¿no? Y siempre le atacan con su pasado. Después la típica historia con el fondo rosa que ya nos tiene muy acostumbrados, donde se tiene un poco de flores. Dice, no voy a permitir que me machaquen, hoy me voy a dormir contenta porque la gente me apoya. Y es cierto, la gente que mira el programa apoya a Marta Riesco, esto hay que decirlo. Pero por supuesto nosotros no somos los que miramos el programa y tampoco apoyamos a Marta Riesco. Pero sí, la gente que consumen y que fuéramos prefiere a Marta por sobre María Patiño. Así que sabemos cuál es el motivo por el que la quieren echar. Envidia, dura y pura. Y también que la audiencia ha decidido y prefieren que el programa lo conduzcan, lo presenten, mejor dicho. Gente joven, como en este caso sería Marta Riesco. El chico este es Javier de Hoyos. También está el escaleto, ¿no? Este muchacho que no se lo ha vuelto a ver desde que ni que fuéramos volvió. Yo no sé qué ha pasado con él. Así que nada, Marta Riesco le gana en este sentido en la audiencia que es lo que más importa del round a María Patiño. Y María Patiño está que revienta de la envidia. Muchísimas gracias.